Bienvenidos a la Casa Museo Fernández Blanco. Hoy vamos a conocer las colecciones de artes aplicadas de los siglos XIX y XX. Soy Mariela Blanco y así arranca este City Tour. El coleccionista Isaac Fernández Blanco encargó en 1901 al arquitecto noruego Alejandro Christophersen la ampliación y remodelación de la casa familiar donde fundó el primer museo privado en la Argentina. La residencia es considerada la única mansión de estilo ecléctico de fines del siglo XIX que queda en el viejo barrio sur de Montserrat y con características de palacete neorenacentista. Cuentan quienes conocieron a Isaac que su pasión por coleccionar era tal que fue llenando de objetos su casa hasta que su familia decidió mudarse y dejarlo en su propio museo. Luego Fernández Blanco donó su casa y colecciones a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrerlo un poco. En el salón de entrada se exhibe la colección de platería, arte argentino y porcelanas. En cuanto al cuarto de damas se exhibe la colección de abanicos de Fernández Blanco. Es majestuoso este salón dorado recientemente inaugurado que exhibe instrumentos musicales que van de los siglos XVII a XIX. Mirá lo que es el comedor. Fue montado tal cual se utilizaba en el siglo pasado. La mesa tendida con manteles de hilo, la vajilla de porcelana y la cristalería de baccarat. Llegamos a un lugar clave dentro del museo que es la colección de muñecas. Es la más importante de su género en la Argentina. Sorprende la variedad. Hay unas 400 muñecas antiguas fabricadas entre 1870 y 1940. También hay juegos de porcelana en miniatura. En el primer piso nos encontramos con una excelente muestra de indumentaria y accesorios de moda. Hay donaciones de varias familias tradicionales que incluyen ajuares, trajes de novia, de baño, sombreros, guantes y zapatos. Y hasta acá llegamos desde uno de los museos imperdibles que tiene la ciudad de Buenos Aires, tanto por el valor de la casa como por el arte que contiene. No te olvides, la historia está de moda y el pasado más presente que nunca.